Buenas tardes, no tienen ustedes idea del gusto que me da poder hablar acá ante este auditorio tan selecto en la sede del Poder Judicial de Costa Rica, después de un poco de la historia un tanto turbulenta que pasé hace algunos años y es realmente un honor poder conversar con ustedes esta tarde y no se preocupen, no voy a entrar en los detalles del caso ante la Corte Interamericana y le agradezco al compañero que ya él mencionó un poco del tema me interesa más concentrarme en los avances jurisprudenciales que ha habido especialmente en el tema de acceso a información pública que es vital no solamente para los periodistas sino también para toda la ciudadanía y esencialmente hay que tener claro que esto es, este es un derecho o cuando hablamos, digamos, de ampliación de las libertades de expresión y de prensa y del derecho a información, no es que no se habla nunca, no se plantea desde el término de que es para el beneficio de un determinado gremio o de los periodistas específicamente sino que son reformas que benefician de manera directa a toda la ciudadanía y ayudan a fortalecer la democracia como un todo en primer lugar, me parece que el derecho humano al acceso a la información pública es el derecho humano más violado quizás todos los días, constantemente cuando una persona quiere tener acceso a una información sobre algún asunto que le interesa y se lo niegan, ocurre constantemente pero también hay que destacar en esto los enormes avances que ha habido en Costa Rica en las últimas dos décadas en este tema donde se ha construido una jurisprudencia sólida y consistente que es ejemplar en el continente yo hasta hace poco, hasta hace un año estuve trabajando hasta hace 6 o 7 meses estuve trabajando con la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y siempre me causaba muchísimo orgullo digamos como se planteaba el tema del caso de Costa Rica frente a otros estados latinoamericanos y con frecuencia se resaltaba la solidez institucional de nuestro Poder Judicial y me sorprendía gratamente como todos ustedes son motivo de orgullo en el continente por la solidez y el rigor del trabajo que se ha estado haciendo sin embargo, también sorprende que a pesar de los avances que ha habido siga siendo necesario con tanta frecuencia tener que recurrir a la sala constitucional para volver a plantear temas de alguna manera que ya han sido resueltos anteriormente y que todavía en las instituciones públicas no haya calado la noción de la importancia de la protección de este derecho de ahí, eso me lleva al otro punto que quería mencionar que es la, digamos, la discusión o el debate que hay por la ausencia de una ley de acceso a la información pública y la vulnerabilidad que eso implica si bien es cierto, se ha construido esta jurisprudencia tan sólida la ausencia de una ley tiene una serie de inconvenientes ahora voy a detallar un poco más en eso pero esencialmente obliga a los ciudadanos a que ante una negativa tiene que recurrir a la vía constitucional no hay una serie de mecanismos que deberían estar garantizados además, digamos, que ya están establecidos en, por ejemplo, una ley modelo que hay en la Organización de Estados Americanos relacionada con este tema que garantiza la satisfacción oportuna del derecho y bueno, quería comentarles algunos aspectos en primer lugar, digamos que el control político de una democracia es imposible sin el acceso efectivo y oportuno a la información pública la libertad de pensamiento, expresión y prensa el derecho a la información la rendición de cuentas la transparencia y el pluralismo son conceptos vacíos si los ciudadanos carecen de la posibilidad de acceder a los registros y archivos que documentan la actividad estatal o de las decisiones que nos afectan a todos la libertad de expresión es el bastión fundamental del sistema democrático pero las ideas y palabras de los habitantes ni siquiera podrían gestarse en un pobre y restrictivo régimen de acceso a la información pública el necesario debate permanente se extinguiría en un clima de ignorancia y ocultamiento de las labores y decisiones de los gobernantes así, el primer paso para defender y fortalecer al sistema democrático pasa necesariamente por la ampliación y profundización de los ámbitos en los cuales los ciudadanos pueden demandar información el derecho de acceso a la información pública tiene estricta relación con el derecho a la información entendido en su doble vía como derecho a buscar y a recibir informaciones de toda índole y con el derecho de petición la constitución política costarricense estipula con contundencia el derecho de petición y de acceso a la información administrativa en las dependencias públicas en los artículos 27 y 30 de la constitución sin embargo a pesar de tal de garantías es común que las instituciones nieguen a los ciudadanos los datos solicitados la ausencia de legislación específica permite al Poder Ejecutivo utilizar la vía del decreto para declarar secretos aquellos asuntos que no considera prudente revelar mientras que las dependencias estatales aplican tácticas dilatorias para no entregar la información solicitada además la calidad de la recolección disponibilidad y clasificación de la información de interés público no siempre es la adecuada en el esfuerzo por fortalecer la participación ciudadana en los asuntos colectivos y crear condiciones para un debate más vigoroso en los asuntos públicos ha sido fundamental la labor de la sala constitucional entre los años bueno desde el 2002 hasta ahora una serie de fallos zanjaron conflictos en cuanto al alcance del derecho de petición y acceso a información y extendieron el perímetro legal en el que la ciudadanía puede exigir datos a los administradores del Estado como consecuencia de este esfuerzo quedó establecido que las cuentas corrientes por ejemplo de los partidos políticos son de interés público así como las cuentas de particulares que hayan recibido fondos para el financiamiento político también está claro ahora que la información interna de organismos financieros internacionales acerca del país debe estar sujeta al principio de publicidad así como el manejo de los fondos dedicados a seguridad social y al combate a la pobreza aunque contengan datos que puedan ser considerados personales las resoluciones abrieron vías insospechadas para el escrutinio de la función pública y admitieron que hay ámbitos de información privada que en determinadas circunstancias adquieren interés público y deben ser divulgados a la vez los fallos ampliaron las facultades de periodistas y ciudadanos en general para reclamar información administrativa y cerraron portillos donde funcionarios e instituciones se refugiaban para no revelar datos de interés público la transparencia de la administración es el mecanismo idóneo para que los ciudadanos controlen a sus gobernantes mediante la apertura de registros y datos que permita a las personas opinar con conocimiento y defender sus posiciones con propiedad frente a los administradores del poder es decir el derecho a acceso a la información pública por decirlo es un ecualizador en el poder de los ciudadanos frente al estado o frente a grupos poderosos ha dicho la sala constitucional en el marco del estado social y democrático de derecho todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben ser la regla para toda actuación o función administrativa las organizaciones colectivas del derecho público entes públicos están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan disfrutar y fiscalizar a plena luz del día todos los administrados eso está en un voto que me parece emblemático que es el 21-20-03 del 14 de marzo del 2003 la relatoría especial para la libertad de expresión también ha señalado que las personas tienen derechos de requerir documentación e información registrada en archivos públicos o procesada por el estado es decir información considerada de una fuente pública o documentación oficial del estado de nuevo para la sala constitucional de costa rica la carta magna no sólo garantiza el acceso a las instalaciones físicas de las dependencias sino a abro comillas cualquier información en poder de los respectivos entes y órganos públicos independientemente de su soporte sea documental expediente registros archivos ficheros electrónico informático bases de datos expedientes electrónicos ficheros automatizados disquetes discos compactos audiovisual magnetofónico etcétera ahora esto quizás en este momento lo vemos como algo normal pero hace 10 años estos votos realmente abrieron puertas insospechadas al ejercicio periodístico y también al ejercicio de la sana y adecuada y necesaria participación ciudadana según los magistrados el derecho el sujeto pasivo del derecho de acceso a la información abarca a todos los entes públicos y sus órganos tanto de la administración central como de la administración descentralizada institucional o por servicios territorial colegios profesionales corporaciones productivas o industriales y debe hacerse extensivo pasivamente a las empresas públicas que asuman formas de organización colectivas del derecho privado a través de las cuales alguna administración pública ejerce una actividad empresarial industrial o comercial e interviene en la economía y el mercado sobre todo cuando posee información de interés público y continúa también alcanza a las personas privadas que ejercen de forma permanente o transitoria una potestad o competencia pública en virtud de habilitación legal o contractual tales como y cita una larga lista de profesiones y oficios que pueden tener una injerencia en actividades públicas es decir es vital cuando salen estos fallos realmente los periodistas nos abrieron las ventanas a una inmensa cantidad de información que era necesarísima para el conocimiento de todos los ciudadanos y hay por supuesto hay límites que son necesarios en donde se establece por ejemplo que no obstante el derecho de los individuos de toda información en poder del estado no es absoluto pues tiene su primer límite en información que no sea de interés público es decir datos de carácter personal o íntimo y también en los secretos de estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que hay restricciones permisibles por motivos de orden público de seguridad nacional de secreto fiscal o bancario o de protección a la honra o la privacidad de las personas pero la Comisión considera que tales restricciones no deben enmarcarse en el ámbito de discreción de los estados sino que deben ser expresamente establecidos por ley destinadas a proteger un objetivo legítimo y ser necesarias para una sociedad democrática es importante resaltar que la obtención de información no solo debe ser vista como un fin en sí misma cuando por múltiples razones una persona desea satisfacer su necesidad de saber sino que además es un medio o instrumento para el logro de otros derechos fundamentales dicen dos reconocidos académicos investigadores en el tema Abramovich y Curtis que la información tiene además de un valor propio un valor instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y el funcionamiento institucional para el control de los poderes públicos aquí me voy un poco al tema que siempre digamos se dice en el ámbito interamericano que porque la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen una relatoría especial para la libertad de expresión hecho que algunos gobiernos como el ecuatoriano y el venezolano han cuestionado muchísimo y la respuesta siempre es muy sencilla es que es el derecho de la libertad de expresión es el derecho que a su vez garantiza el ejercicio y protección de los demás derechos pero ahí se capta todavía con mayor importancia la relevancia del derecho de ejercer de la información porque no se puede ejercer la libertad de expresión si primero no podemos tener acceso a la información que nos permita expresarnos de ahí el valor absolutamente vital para el ejercicio democrático de la protección de este derecho y el valor fundamental de las resoluciones sentencias de esta sala acerca de este derecho sin el acceso ciudadano a la información pública la obligación de los funcionarios de rendir cuentas se limita a un simple monólogo de informe de labores pero aún hay más y es que el deber del Estado también de acuerdo con las decisiones de la sala constitucional no solo es mantener una actitud pasiva como receptor de solicitudes de información por parte de los habitantes y abstenerse de impedir el acceso a los datos sino que también debe ser difusor activo de información pública bien sistematizada e identificada para facilitar su comprensión y análisis en ese orden de ideas la sala constitucional ha determinado que el Estado debe procurar que las informaciones que son de carácter y relevancia pública sean de conocimiento de los ciudadanos y es el primero obligado a facilitar no solo el acceso a esa información sino también brindar las facilidades que sean necesarias para su adecuado conocimiento y difusión tal como lo ha establecido el voto el voto 307402 del 2 de abril del 2002 a pesar de que el derecho de petición de información en acceso a dependencias públicas está garantizado en la constitución en el país hay importantes limitaciones todavía que impiden un ejercicio pleno de tales derechos las normas legales son dispersas no hay una legislación que regule debidamente que es el secreto de Estado y como se le define y existen dificultades varias para asegurar el cumplimiento y defensa del derecho que van desde las negativas de los funcionarios a proporcionar información hasta la inexistencia de datos o su deficiente sistematización la constitución política estableció que los secretos de Estado son una excepción en el derecho de acceso a la información y el secreto como tal quedó estipulado en la ley general de administración pública pero han pasado muchas décadas y todavía no existe una ley de secretos y materias clasificadas que establezcan con precisión las condiciones para sustraer del debate nacional asuntos de interés público ni los procedimientos para hacerlo tal es la imprecisión en la definición y contorno de lo que es secreto que esto ha permitido que el gobierno llevara a rendir cuentas acerca de asuntos de inconveniencia colectiva mediante una inapropiada apelación a la seguridad del Estado o el respeto a la intimidad de funcionarios ya sea con la simple negativa proporcionar los datos o con un decreto que lo declara secreto además me interesaba mencionar fuera del ámbito de acceso a información pública pero es un fallo reciente muy importante en otras materias relacionadas con libertad de expresión que es el fallo 41.60 del 29 de marzo de 2011 en contra del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en un caso muy interesante que es la presentación en Costa Rica de un premio Nobel en Medicina James Watson que viene a exponer acerca de lo que han sido sus descubrimientos y se intenta impedirle su exposición porque él alguna vez en el pasado había manifestado opiniones de carácter racista pero este fallo de la sala constitucional dice lo siguiente considera que será censura previa todo aquel acto que a priori pretenda censurar o enmudecer cualquier manifestación difusión o comunicación de sus pensamientos ideas opiniones creencias convicciones o juicios de valor y abunda aún más será censura previa también cualquier condicionamiento previo aspectos tales como veracidad oportunidad o imparcialidad de la información y este fallo toma para mí de importancia vital porque en los últimos años se ha venido interpretando que el artículo 46 de la constitución que se refiere a digamos básicamente eso es a derechos de los consumidores y específicamente al derecho de los consumidores a una información veraz que fue un artículo que fue reformado en el año 96 en el que nunca se citaron a los medios de comunicación para que fueran a hablar allí o a referirse al tema porque se refería específicamente a la veracidad que tienen que cumplir las empresas las enlatadoras de atún y de productos comerciales de poner información veraz en sus etiquetas esencialmente pero esa reforma fue utilizada en varios casos incluyendo en el mío para alegar el criterio de veracidad en informaciones periodísticas y se da una situación que a mí me parece que es una clara un claro choque entre esa disposición constitucional y la jurisprudencia y la de la corte suprema de la corte interamericana de derechos humanos y la convención americana de derechos humanos me parece muy llamativo que una falla de la sala constitucional haya digamos tocado el tema de la veracidad y haya declarado en completa correspondencia con la doctrina y la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos que será censura previa también cualquier condicionamiento previo aspectos tales como veracidad oportunidad o imparcialidad de la información y en términos generales eso es lo que pretendía exponerles hoy y simplemente insistir en la importancia vital para la democracia de seguir trabajando y ampliando el derecho de acceso a información pública y que quedan muchas limitaciones pendientes que queda todavía un gran espacio para luchar en la mejora de estos derechos en beneficio de toda la ciudadanía muchísimas gracias